Bueno, yo supongo que ya no juego estos juegos para niñitos del suelo es lava, pero... Miniqui, no me mates. Miniqui, no me mates. Porque yo soy grande y yo no juego estos juegos para niñitos del suelo es lava, así que... ¡Luigi, ya puede! Pero Miniqui me retó a que juegue un mapa de que es a la vez un... ¿Un mapa de un juego para niñitos? No, no funciona. O sea, que a la vez es un mapa para juegos para niñitos del juego del suelo es lava. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy haciendo en el trasero? Mira, me estoy... Mira, literal me estoy... Mira, literal se están quemando mis pies. Literal se están quemando mis pies aquí. Literal se están quemando mis pies acá abajo. ¿Ya no? Ah, no. Era bromasa. Bueno, en realidad esto no parece un mapa del suelo es lava porque es un parkour de lava. Esto no es un mapa del suelo es lava. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Finos, señores? Ya fue. Digo, finos, señores, y me muero. Lo que quiero es que yo no juego estos juegos para niñitos en la vida real, así que... ¿Vesías que Luis es noob? Porque Luis apresiona doble vez el botón de salto. Y por eso es noob. ¡Namri! Luis, y me empujas, eres un malo. Pero tú también eres malo porque tú me empujaste. Ok, ya no te empujo y no me empujas. ¿Entras en combustible? Ok, 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 tú ya no me empujas y yo sí te empujo. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no. Sí, sí, sí. Luis, ahí no puede. Ok, ya, ya me preparo. Pero ya tengo ni idea, tengo ni idea. Voy a esperar hasta aquí. ¡Ah, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! Yo te quería hacerlo. No, no me sabía que... ¡No! ¡No! ¡Repanches! Repampano. Repampano. Eso es nueva palabra. Igual es mi video. Bueno, también... Chicos, repampano. Tómanse un repampano. Yo estoy en la siguiente fase. Además, todos tus videos dicen malas palabras que son peores que repampanos. Como el tupo, crack. ¡No! ¡No, vamos! ¡Ay, mi pie! ¡Loco, tú! ¡Ah! Dije, loco, tu pie. Mi tupo, su tupo. Ya llegué. Ya llegué al fin. ¡Vamos! ¡Se me ha ocurrido, hija, se me ha ocurrido! ¡Llegué! ¿Pero cómo se hace esa parte? No sé. Dile al vecino. A huevo, pero yo no tengo vecino. Era broma, sí tengo... Ya pasamos. ¡Lo gano! ¿Se acuerdan que yo soy el mejor jugador de Minecraft, así que no puedo fallar esta? ¡No! No te olvides que aquí hay una caída al infinito. Y lo peor es que si moremos seguimos en... Yo ya estoy en otro lado. ¡Luis, saca tu pata, cochilo! ¿Cómo va el adaptor? ¡No! ¡No! ¡Me dijo Efe, bro! ¡No! 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 ¡Me ha descubrido un sitio secreto! ¿Quieres que te ayude? ¿What the fuck? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Un sitio secreto, he dicho. Pero no sé, pero... Es que voy a morir a propósito. ¡No! ¡A de culo! ¡A de culo! ¿Qué le doy? ¡Auí! Es que... Es que... Es que todos odian a culo. ¿Todo? Porque es culo. Tienes razón. Todos le intercambiamos la L por la N y ya forman. ¿Culo? Digo culo. ¡Cumbia! No sé por qué es cumbia. ¡Que digo cumbia! ¡No! ¡No, no, no! Uy, soy el mejor jugador de Minecraft y estoy fallando, no sé por qué. ¿Por qué eres el peor jugador de pan de aquí? ¡No! No quiero llegar a esa fase porque me quemo los pies y... Estupido. ¿Por qué tuvimos que jugar un juego para niños del suelo es lava? No, su juego. Esta es la actividad positiva. Ya le voy a poner guardar. Homero, no la he terminado. Es que soy Homero. Es que soy Homero chino. Somos Homero y Chinos. No, no soy Homero. ¡Plan! ¡Plan! No, no soy Homero chino. Es que soy Homero chino. Leo, muérete. Quiero verte, quiero verte. Es que soy Homero chino. ¡No, muérete, por favor! ¿Es que soy Homero chino? Es que soy Homero chino. Es que voy a morir, por favor. Ven. Aquí, cuando voy por un lado me dice F en el chat, bro. ¡No! ¡No! Ese fue el mejor chancho del 2021. ¡No! 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 ¡Le a ver, le a ver! ¡Cairo! ¡Lui, te vas a equivocar muchas veces! Dios mío, te vas a equivocar muchas veces. Dios mío, te voy a equivocar las veces que a las miles de veces. Pero esto es raro, esto es raro. O sea, ¿cómo puede pasar esto? ¡Au! ¡Yo soy el mejor jugador de Minecraft! ¿Cómo? ¡NiGain me está superando! Este es el manquito 3000. Pero tengo que demostrarles a todos que raras. Yo sí soy el mejor jugador de Minecraft, así que... Oye, pero si no hice broma. ¡Dice! ¡Tu premio! ¡Felicitales! ¡Eres el mejor! ¡Gané! ¡Ganéle mapa! ¡Ganéle mapa! Voy a enseñar mi cámara para que todos vean que la verdad que mi NiGain gana el mapa. Y también para que todos vean cómo era el final del mapa. Para que también todos vean cómo era el final del mapa. ¡Espera que agarre mis diamantes! Aquí tengo mi cámara. ¡Se está bokeando! ¡Se está bokeando! ¡No se veía la cámara! ¡No, ya les dice! ¡Aquí está tu premio! ¡Miren, miren! Ahí está el final del mapa y... ¡Ahí había un cofre donde está... ¡Soy el mejor! Donde dice que había un premio y... Y el premio de mi NiGain era diamantes y ahí ya los tiene. ¿Qué dice? ¡No se ve los que antes! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Hola! ¡Le! ¡Culo! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Yo soy el jugador de Minecraft. ¿Por qué me D.G. me ganó? ¡No, no importa! Yo estoy metado a hacer de molesto. ¿Quiere sentidora? ¡No puede ser que ya perdí en un juego para niños! ¡No importa!